Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Una organización sin fines de lucro es acusada de mal uso de donaciones financieras. Un reporte de CBS News dice que Wounded Warriors recibió 3 millones de dólares en donaciones el año pasado, pero que solo le dio el 60% a los veteranos. La organización dice que eso es falso y que dieron el 80% de sus ingresos a los veteranos. Wounded Warriors ayuda a veteranos de guerra heridos en combate y a sus familias. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en nuestro sitio electrónico, telemundosurco.com. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.